Querida Marisol, mi amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras esta noche? Feliz de la vida, feliz de la vida. Oye, estoy bien contento contigo porque veo que soy del selecto grupo de amigos tú y que estamos aquí esta noche. Eres parte de mi vida. Oye, pues está... ¿Cómo se siente Marisol en ser portada de esta revista? Yo me siento muy feliz por haber sido elegida para estar en la portada de esta revista de Toy4Key, por haber cooperado con la comunidad y con los niños para poder ayudar a estudiar. No, 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 porque ya estaba viendo lo que dijo por acá el presidente de la revista, en la revista que solamente no es la revista, sino que tiene un amplio gama de funciones diferentes, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Ayudamos a la comunidad, ayudamos también a las personas inegales que están en este país y ayudamos también a los niños para ir a la escuela. Pues mira, ella es Marisol, alguien que realmente marca la diferencia aquí en la ciudad hoy, mañana y siempre. Oye, y háblame un poco porque el otro día, así como te caí de sorpresa en tu modelo local, ¿dónde estamos? Ah, y estamos ubicados en el 2263 Town West Douglas Rose, en el centro de Coracay. Sí. Uuuh, porque ahora estamos en el 2º de junio, ahora estamos en Coracay. Ah, sí. ¿Y nos quedamos ahí o tenemos futuros planes? Bueno, hay muchos planes, pero por ahora no vamos a quedar ahí. Ah, pues mira, si quieren algo diferente, alguien que ustedes quieren lucir diferente, Marisol es la persona, ella, ustedes y yo vamos, pero marcamos la diferencia. Sí. El mañana y siempre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.